Me llamo Jaime, soy, o he sido programador ya casi 11 años, profesional al menos que me pague, 11 años, este, realmente programando pues llevo más tiempo, aunque hoy ya no lo hago tanto, si es algo que disfruto, aunque creo que tengo algunas cosas que contar al respecto de eso, ¿no? No sé ustedes, pero para mí lo que me hizo aprender a programar no fue que las computadoras estuvieran, fueran como algo llamativo, no fue el que lo veía en los libros o en los cómics o en cosas por el estilo. Lo que finalmente me llevó a programar y aprender a hacerlo fue resolver problemas, ¿no? Para mí programar es una cosa más en un arsenal que me ayuda a resolver cosas. Amo poder decirle a la máquina, haz esto y la máquina lo hace sola. Cabe resaltar que soy un huevón y para mí eso, el saber programar ayuda mucho con eso porque le puedes decir a la máquina que haga las cosas y ya no las hace uno. Un poquito de historia, yo empecé programando en muchos lenguajes, en muchos lenguajes un tanto esotéricos o más a la antigua, lo primero que agarré fue Basic, como en la secundaria, eventualmente aprendí un poquito de C, en la universidad intentaron enseñarme Fortran por alguna razón, pero realmente el primer lenguaje que me siento cómodo diciendo que sí aprendí y que sí usé profesionalmente y por favor no se burlen mucho, pues fue PHP. En PHP trabajé dos años, dos años y medio, empecé mi primer negocio con mi mejor amigo haciendo eso y él tenía una moda de que a cada ratito nos estaba cambiando la movida y decidía que ahora íbamos a usar alguna tecnología nueva y tal cual, ¿no? De repente un día él me dijo así como, ¿sabes qué? Rubí está de huevos, ¿por qué no lo empezamos a usar? Y sin decirme, sin avisarme, sin nada, a la mañana siguiente o a los cuantos días el proyecto en el que estábamos trabajando, oh sorpresa, ya estaba todo en Rubí, entonces chin, aprende Rubí. Me duele mucho decirlo, pero cuando me dijo que me iba a gustar, tenía razón, algo que me quedó muy claro desde el primer día que empecé a usar Rubí es que Rubí está hecho para que nosotros como programadores tengamos una vida más fácil. Ha sido bien extraño tanto aprender Rubí y yo como enseñárselo a otras personas y ir viendo cómo le encuentro la paralela con cuando ves a una persona que siempre ha usado Windows o Mac por primera vez, ¿no? Entonces es como, ¿y cómo borras una aplicación? Y es, no manches, ¿en serio solo la arrastras a la basurita? Y con Rubí pasa mucho lo mismo, ¿no? Siempre que cuando estaba yo aprendiendo eso y iba yo preguntándome, oye, pues en PHP cómo traduce de esta función a esta otra, pues la primera cosa que se me ocurría era tal cual eso. Y esto es porque Rubí se dedica a darte interfaces simples para cosas muy complejas, ¿no? Y es uno de los principios en los que se basó Max para diseñar Rubí, el que él quería que fuera algo que te causara placer, ¿no? Que te sintieras bonito programando y, pues eso no es muy común. Y creo que este asunto de hacer algo simple es algo muy difícil y es algo que tal vez deberíamos de apuntar todos nosotros hacia nuestros usuarios, ¿no? El que, pues buena parte de nuestro trabajo tiene que ser esconder toda la complejidad con la que lidiamos nosotros como los programadores y que nuestros usuarios realmente solo se toquen con interfaces simples. Las interfaces simples no quieren decir que solo puedas hacer cosas muy sencillas, debes de poder hacer cosas complicadas, pero no te deberías de tener que dar de topes con la computadora para poder lograr hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué me gusta de Rubí? Para empezar, es súper legible. La primera vez que me tocó hacer, no sé, un iterador y que dices, oye, ¿cómo hago que esta cosa se repita tres veces? Lo primero que, si sabes inglés y lo primero que dices es, bueno, pues igual usaría, o sea, yo diría algo Times le estoy dando y dónde va siendo tu sorpresa que tal cual es lo que usas en Rubí, ¿no? Hoy ya no suenan tanto ciertas cosas de estas porque ya hay otros lenguajes que la tienen muy similar o que se lo copiaron tal cual, pero cosas como, ¿cómo accedes al primer elemento de un array? Apps first, ¿no? Y si usas Active Support, pues el second y el third y el fourth y el no sé cuántas más. Y eso es algo como súper importante. Cuando estás hablando con gente que tal vez no es programadora, pero que sí le tienes que enseñar o explicar un problema técnico, el que el código sea súper legible es algo bien importante. Me gusta mucho esta frase, creo que era de Richard Feynman, que decía que si tú no le puedes explicar algo a un niño de cinco años es que realmente no lo comprendes. Y si lleváramos eso al ramo de la programación, pues yo lo diría tal vez algo así, ¿no? Y tal vez diciendo algo como, si tu código no lo puede leer un programador junior, pues igual y se lo puedes mejorar, ¿no? Tu código debería ser legible. Y Rubí tiene esta ventaja de que aunque no conozca a Rubí, no es tan complicado entender la sintaxis, entender lo que está haciendo. A bien de cuentas, los lenguajes de programación están hechos para nosotros los humanos. Si lo único que estuviéramos buscando es que la máquina haga las cosas mejor o las haga más rápido, pues podríamos programar todos en cosas súper low level. Y los programas correrían más rápido probablemente, ¿no? Los lenguajes de programación son para nosotros. Ahora, les pongo una pregunta como para que la mediten. El código que escriben todos los días lo podría entender cualquier programador. ¿Qué tal alguien que no programa en el mismo lenguaje que usas tú? Esto es algo que, al menos en mi experiencia, es más fácil. Si usa Rubí es más probable que digas que sí, aunque también hay código muy feo. Y también, si estas dos preguntas son algo que cómodamente dices, sí, a huevo. Cualquier programador puede entender lo que yo escribo. Suena como alguien con quien me gustaría trabajar. Pero ahora, ¿qué tal alguien que no sabe programar? Alguien que no sabe programar podría leer lo que trabajaste hoy y entenderlo. O que le des una breve explicación. Ya sepa realmente qué es lo que está haciendo tu programa. Creo que esa es una barra mucho más alta. Y esa es una barra que Rubí se preocupa mucho por lograr alcanzar. Yo he tenido un tanto de experiencia enseñándole justo a gente que no sabe programar lo que hace un programa. Y hay otros lenguajes que son fáciles de leer. Para mí, Rubí es el gold standard. Es la cosa que más fácilmente puedes poner en frente en una presentación. Y que, ahora, más o menos sé por dónde va. ¿Qué otras cosas me gustan de Rubí? La comunidad es increíble. No solo hablo de ustedes. Algo que ves mucho en otros lenguajes es que cuando estás aprendiendo y cuando estás buscando cómo y de repente Google no tiene la respuesta o Stack Overflow no tiene la respuesta y te encuentras con algún problema así de esos bien raros. Algo que he visto más en Rubí que en cualquier otro lenguaje es que si le escribes directo al güey que escribió la librería o que escribió lo que sea con lo que te estás topando y la mayoría de las veces te contestan. Y te contestan de buena gana y si no necesariamente te dan la respuesta porque luego es mucho pancho para esa gente como que estar contestando todos los correos por lo menos te apuntan la dirección correcta. Aunque tenemos aquí un par de colados de la comunidad de JavaScript cuántas veces no, a mí al menos me ha pasado con otras comunidades y no necesariamente son TED el que escribe es oye es que no sé cómo hacer esto ah no mames es que el pedo es que no sabes programar eres una lucha muy o por qué no usaste no y creo que en Rubí en particular como que el que hasta tengamos el acrónimo tenemos esta cosa del Minaswan y que sale de que Mats que escribió este lenguaje que lo sigue liderando es un güey súper buen pedo es un güey que Usani no me dejará mentir le pides que si te puedes tomar la foto con él te dice que sí, ya está, ya está, sonríe y todo pero no sí, eso en otras comunidades no lo ves esto es algo que yo veo en muchas otras comunidades y que deberíamos de intentar contagiarlo más es raro que nosotros solo lidiemos con un lenguaje y es de las cosas que deberíamos llevarnos a otras comunidades ahora, ¿cuáles son las cosas tal vez no tan buenas de Rubí? las cosas malas o la mala fama que pueda tener la más común es lento todo el mundo nos dice no, no mames es que Rubí es una cosa súper lenta y es que por qué sigues usando un monolito para... no digo que no sea lento sí, sí es lento pero la neta ¿cuántos de nosotros realmente nos topamos con ese problema? sí, hay ciertas escalas y hay ciertas empresas en México y yo diría que en México habrá una, dos, tres que sí pueden decir como tengo un volumen de información o tengo una complejidad tal que no puedo usar un lenguaje como Rubí porque sí está, sí está cañón no por nada por lo menos estas empresas que fueron como las primeras que se me ocurrieron nacieron en Rubí nacieron siendo todas nacieron en aplicaciones de redes nacieron siendo aplicaciones de redes GitHub y Shopify siguen siendo aplicaciones gigantescas de redes Airbnb todavía tiene muchísimo código de producción en Rubí Twitter son los que más se han ya abandonado ese tema pero Twitter creo que ya tiene la excusa de que ok ya están lo suficientemente grandes para decir chance ya no podemos usar Rubí para las cosas de producción ¿qué más es lo que dicen de Rubí? ya pasó de moda ya la banda no usa eso ya la banda usa cosas más nuevas ya va para mí eso es para mí eso es más un pro que un contra eso habla de que el lenguaje es maduro el lenguaje cumplió 30 años 35 años no sé cuántos y eso nos habla de que hay pocos problemas nuevos la gran mayoría de las respuestas sí las vas a encontrar en Stack Overflow sí las vas a encontrar en Google va a ser muy raro que te encuentres con un problema verdaderamente nuevo y entonces eso te da la confianza de que vas a encontrar las respuestas a tus broncas también tienes empresas gigantescas detrás de este lenguaje de Rails de los frameworks que utilizamos todos los días y eso también te da la seguridad de la misma manera como estos jóvenes podrán sentir la seguridad de usar React en producción porque pues tienen una empresota como Facebook que lo usa todos los días yo me siento confiado de que de que los ingenieros en el contra usan usan Rails porque pues ahí está Basecamp ahí está Gitco ahí está o sea si ellos lo usan que nosotros no lo podemos usar no manches y por ahí también va el que pues muchas personas de la comunidad de Ruby sí ya se aburrieron de Ruby llevan haciendo Ruby 10 años 15 años 20 años ya se empezaron a mover otros lenguajes y eso se empieza a ver bien cañón en los otros lenguajes tienes un Elixir que básicamente es Erlang disfrazado de Ruby tienes JavaScript que ya le copió muchas cosas al lenguaje y es bueno y eso lo hace más accesible y si mañana quieres empezar a aprender otro lenguaje pues nosotros como rubiistas tenemos esas ventajas de que ya nos copiaron un chorro de cosas pero llegamos a bueno ¿es acaso Ruby la solución lo mero bueno? no hay una no hay una solución no hay una sola solución siempre es bueno estar aprendiendo otras cosas y hay lenguajes para todo tal vez si estás lidiando con miles de archivos pues probablemente te beneficiaría usar Bash ¿no? si quieres algo multi-threaded y que aguante putazos y que no se caiga y tal pues si Erlang o Elixir si quieres lidiar en front por más que me duela pues si ya lo estoy entonces como que la recomendación general es no te quedes solo con una cosa es bien peligroso solo tener un martillo en tu arsenal porque entonces a todo le des cara de clavo y me ha tocado con los programadores que trabajan conmigo y con otros programadores que conozco el que bueno pues esta es la única herramienta que conozco entonces con esta voy a resolver todos los problemas que que se me vengan en frente y pues no así no avanzamos ¿no? y así llegamos a estos puntos de pelearnos de si un lenguaje es mejor que otro todos tienen su lugar todos tienen cabida y si de repente queremos hacer experimentos en otras cosas siempre es bueno ya para acabar yo ya no soy programador realmente me dediqué hace mucho tiempo pero hoy no me dejarán mentir los paleros que traje que ya no que ya no programo en mi día a día ya ni chinga ya ni le reviso el código casi pero porque cuando cuando si tengo que hacer algo de programación ¿por qué lo hago en Ruby? pues empezar porque si se lo tengo que explicar a alguien que no sea programador pues no no tengo pedos en enseñárselo ¿no? lo va a poder lo va a poder entender va a ser algo que van a poder creo que muy rápido si tengo algún problema y no encuentro y no sé cómo avanzar pues me pueden encontrar la respuesta en Google va a salir rápido la comunidad es increíble ¿no? si sí no encontraste el problema le escribes al güey encargado y te va a decir ah pues estás bien güey va por acá pero lo va a ser bonito no como yo finalmente pues porque como yo ya tengo un tanto de experiencia en esto pues es en lo que más rápido puedo sacar las cosas ¿no? y en especial si son cosas facilitas o si son o sea ya el tipo de escribcitos que me toca hacer hoy en día pues es en lo que lo puedo sacar en dos patadas y ya si se necesita hacer para una versión de producción o para algo que ya se va a usar en serio pues ya se lo aviento a los que sí saben y lo pueden pulir y le pueden poner test y le pueden hacer lo que sea y por último porque si no les puedo aunque sea muy de repente ya contestar las cosas a mis ingenieros que me preguntan de repente a veces de Ruby Lucero me pega porque pues sí quieran o no yo los contraté yo los encontré y hoy el equipo sigue usando Ruby a mí me encanta que usen Ruby me encanta que usen Rails porque pues de repente todavía siento como que les puedo ayudar un poquito y ya muchas gracias aplausos aplausos aplausos